Hola, saludos a todos los lectores de MDLatino, les habla Jason Payam Peña Villegas, hoy desde Bucaramanga, Colombia. Les quiero abrir la invitación para que nos sigan a través de las páginas de MDLatino, este 5 de octubre en el Monterrey Championship World of the National Finals, donde estaremos compitiendo en la categoría de más de 100 kids. Hoy les voy a compartir lo que es el entrenamiento de obra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.